Un saludo muy caluroso a todos ustedes. Este año y este mes de abril particularmente es un momento muy especial para nuestra fundación. Es el 50 aniversario de su fundación. Precisamente en abril de 1971, don Rafael Mezallau hijo decidió firmar unos estatutos que establecieran un legado, un patrimonio para bien de los sectores sociales de El Salvador. Ahora estamos celebrando esos 50 años. Queremos agradecer a todos nuestros colaboradores, a los miembros de la familia que son nuestros miembros y custodios, a aquellas organizaciones de la familia que en conjunto forman un legado familiar que precisamente ha trabajado para buscar soluciones para El Salvador, porque nuestra fundación es parte de la solución. Vemos hacia adelante con mucho optimismo, así como el pasado nos ha traído muchas obras de mucha caridad, de mucha beneficencia para muchísimas personas, también el futuro nos parece muy prometedor y continuaremos trabajando en nuestra fundación para beneficio de los sectores más vulnerables de El Salvador. Muchísimas gracias.